Claro que si mis amigos Para losしてios romanos que están estados unidos de parte de su familia Montserrat romano su Nieta Taca 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 La saferil. De parte es su papá el malí Gracias nos tenemos en la doivent El malíno, el cocón, el chabelo, proposals Con ana, para familiar solis Ya está bailando Fercho Eh, 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 eh Ánimo mi gente, vamos a bailarla Así la bailamos en San Bernardino con Tla Para el vaco Los perros de Fochla ¿Dónde anda mi flaco? ¿Dónde anda el flaco? Ah, chépale pa' acá, papacito Ya llegó el flaco Eh, 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 eh Ándale bocho Ya llegamos Con esa canción se damos en el deseo del famoso pollo Para sus canales el Beto Arturo Para sus amigas a Alonso Arturo Junior A San Tlapa Guerrero La ciudad del movimiento Sonido pirata misterioso Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya empezó a bailar mi titán y sus secretarias Toda mi gente a pisar con Tlaxcala Hoy no más Sabroso Vamos a ponerle sabor mi gente Vamos a bailarla Dale, mi gente, se perece, hippie Ahí está para con Tlaxcala, la zona nueve Hoy no más De México para el mundo Ándale bocho Ahí viene la recua Ahí viene la recua La recua La recua mi bochito Eh, ahí Eh, 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 eh Ya llegamos Para Lombardi, para Chicho, el chino, el rubio Toda la doble S Las galas semen con sonido pirata Doble S, doble S Ya llegamos Pa' que les galase a les pecas Para Chupet, para Miao y el Chemo Para Gaby desde San Pancho Ya nos acompaña Para aquí en el bote de Guadalupe y Scotland Jerry Pio con Tata Para el Rorro Bueno más Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Andale bocho Bebe leche Bocho Bebe leche Ahí medio metro Échale medio metro Eh, eh A medio metro Ya está bailando el medio metro Con el paso de la chaquetita A medio metro A medio metro Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Échale tindal Una clave y una rosa Para Anida más hermosa Ahí viene conmigo Te amo Ándale cholondrina Avientale el pasito De la chaquetita De una vez Ahí le va el paso De la chaquetita De la chaquetita De la chaquetita De la chaquetita Eh, eh Eh, eh Uh Alejandro Combo, gente nueva Ya está bailando La chaquetita Susanda Comadre Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Uh Ya llegamos Ya llegan los únicos Originales Bonzo 80 Para Cholo Chuk El Miki Es el cooficial Lo Echego el gasfe Echar ese chaparro Hasta acá Tlaxcala Bueno más Para mi ponchito Xaltipal Si tú por lo nines Es en la calle Uh Pa' allá Saludos El movimiento Tlaxcala Ya llegó el perro Ya está con nosotros El perro Uh Eh, eh Eh, eh Vamos a bailar Un saludo en discusión Para la comisión Organizadora Los primeros de San Miguel Xaltipal Está haciendo con sonido famoso Veinticinco descendientes Hoy no más Saludos Rantel Ya está bailando Mi tindal Y sus secretarias Hoy no sonido pirata Ahí no más Ahí no más Eh, 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 eh Ya llegamos Música de barro Sonideros activos Se ve Y sonido pirata Ya llegamos No es que dice O ni barba Solo viste la calle No se hace llegada Los niños de la calle San José Estadla El perico El místico El gas Pero el patrí El pitopo El grifo Para mal Echar en huesos El caballito El grifo El grifo Todos los pecholos Todos los pechos locos De Santa Cruz Ay guaca Ay, este agua Uh Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ya llegamos Vamos a bailarla Ánimo mi gente Toda mi gente de Condla Toda mi gente de Condla Taca 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 Ándale Kiko Ya llegaron los locos forever Trompito Topos Guape Scott El baile El bomb Woo Sound Pirata Ánimo mi gente Vamos a bailarla Taca 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 Ándale bocho Ahí viene el paso de la chiripiorca con el bocho Ahí está el paso de la chiripiorca y ya Eh 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 Ya llegamos Todos los niños sin perdón desde el famoso Larry Ya llegó el chute del Calimpa a la niña y el famoso Uri Sound Pirata Vamos a bailarla Taca 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 Ahí mi bocho Avienta el paso de la chiripiorca papá Eh 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 A bocho Ya está bailando Luis Miguel de los sonidos Ya está bailando mi tindán y sus secretarias El Fueganos Él le sale el sonido a la samba Los chuta los en contra Así que el gas del zurdo El tanque el goco El cocho en el willy Di Caprio Y el famoso samba Ya nos acompaña el pichos y las mejores pizzas 100% piratero de corazón Bueno más Sabroso Ya llegó el copete rubio bocho Toda la ganancia LTH Calimpa el sapo A colote el poco yo Angie para la pequeña yo Si los hermanitos más que ya no Coquito para el chute no se conla Para Kike Mario Batos Combat Copete rubios Ya está con nosotros mi compadre Ahí está mi santo y enmascarado compadre mi bocho Ahí ven mi bocho la porra te saluda